El Señor, mi ser entero entero, con los hombres, su manto por el lío el camión, en su quebranto Dios se compasió. La copa amarga el Salvador me dio, y en pecado de la esponjizó todos. Me aferro a Cristo quien por mí sufrió, me encuentro a cruz, la espada Dios le dio. Por tanto amor, mi ser entero entero, con los hombres, su manto por el lío el camión, el dolor, al gringo amado el Padre congeló. Por mí Jesús sufrió la maldición, por Cristo yo, un gusto salvación. Me aferro a Cristo quien por mí sufrió, me encuentro a cruz, la espada Dios le dio. Por tanto amor, mi amor suele el Señor, mi ser entero, entrego, con los hombres. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas venían mayor a ver. Y diciendo, burlonamente, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación, dicen ellos. Los padres durmieron, todos vosotros las manos vivimos. Él vive, Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque Él vive en mi corazón. Hijo de muerte también de Dios, es vencedor en Jesús y yo. Honra, gloria, ven adoramos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoramos a Dios. Hay una fuente, fuente a recibir. Hay un lugar, fuiste a recibir. Son de niñetas, huyen de la luz. Hay una fuente, fuente a recibir. Hay una fuente, fuente a recibir. Ayer sin Cristo, que está en tu mandal. Hace hablarles de Cristo y su verdad. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Son de niñetas, huyen de la luz. Me aferro a Cristo, que por mí sufrió. En cuenta cruz, la espalda, Dios me dio. Por tanto amor, del dolor soy del Señor. La familia es un tesoro, es de gran valor. No se compra con dinero, porque Dios es el autor. Con sabiduría a todos, protegamos nuestro hogar. Defendamos la familia del poder de Satanás. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Amén. Amén. El Señor lo bautizo a él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Plantado juntamente con Cristo y de una semejanza de su muerte. Así lo tenemos igual a él en la de su resurrección. Amén. Vamos a cantar ese corito que tiene en sus manos. He decidido seguir a Cristo. Vamos a empezar. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás del mundo, la cruz delante. Atrás del mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Gracias por ver el video.